Peligros de la estepa cibernética, el internautus novatus. En el corazón de la actividad urbana se encuentra una presa acostumbrada a la ciudad y desconocedora de ciertos peligros, el internautus novatus. Esta criatura pasa la mayor parte de su tiempo en las calles y habitualmente tiene una edad adulta cercana a los 60 años. Esta vez hemos cazado a un espécimen más joven. Como cada mañana de su rutina diaria se dispone a leer sus correos. Mientras tanto, acechando desde la distancia, se encuentra nada más y nada menos que el cazador Homo Hakus Anonymous. Este despiadado cazador ha desarrollado un método de caza que le permite sustentarse a costa de presas fáciles. Al internautus novatus le sorprende un curioso mensaje difícil de rechazar. Ha resultado ganador de 2 millones de euros. Este método, conocido como phishing, contiene las siguientes características. Una suculenta recompensa, una petición de datos, poca información del receptor y, posiblemente, fallos ortográficos. Parece que la presa ha picado. Acaba de perder sus fondos bancarios. Otro victorioso día para el Homo Hakus Anonymous. No seas presa. Infórmate.